Esloras, vas a ver barcos El astillero Segue, con sede en San Fernando, cuenta con más de 40 años de trayectoria en la construcción de embarcaciones deportivas. Hoy probamos el modelo Segue 26 metros. Como podrán observar, sus líneas son limpias y agresivas, con una estética atemporal, cualidad que se repite en otros modelos del astillero, permitiendo mantener vigencia en el tiempo a cada embarcación. Está construido en plástico fibra de vidrio reforzado. El diseño de esta embarcación surge en conjunto con el estudio Corgo Design y el astillero Segue. El astillero Segue Yots ha trabajado en los últimos años en nuevos desarrollos para sus modelos, como es el caso de este casco con una V profunda en proa, que permite una excelente navegación y, a su vez, optimiza el rendimiento de los motores. Pasamos a sus comodidades exteriores. Comencemos por la planchada. Como verán, está recubierta en teca, donde se destaca el Tender Lift, un sistema hidráulico que permite bajar un bote auxiliar o un motor de agua con solo apretar un botón. Accedemos al cockpit por la banda de estribor. Una vez en él, observamos que es de grandes dimensiones y está revestido en madera de teca. Tiene un gran franco bordo que da seguridad y muchos lugares de guarda, en el que está incluido el malacate para el amarre de popa. En la cubierta de proa se encuentra un generoso solarium con sus respectivas colchonetas tapizadas, al que se accede en forma muy cómoda mediante amplios pasillos que se encuentran en ambas bandas. Un sector preponderante de la embarcación es el Fly. Este presenta un equipamiento completo acorde a un barco de este porte. Hacia proa, el puesto de mando. En babor, dos mesas con un gran sillón en U para 14 personas. Enfrentado se encuentra una barra con bacha, agua fría y caliente, fabricadora de hielo, anafe eléctrico y dos parrillas en un mueble apartado. Y para completar el Fly, en popa se encuentra el jacuzzi para seis personas que se convierte en solarium. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Antes de pasar a los interiores, queremos remarcar que el astillero Segue ofrece varias configuraciones para este sector según el gusto del cliente. Ahora sí, ingresemos. Pasando la mampara de vidrio, nos encontramos con el salón principal, el cual es amplio y muy luminoso. Tiene dos sillones, mesa ratona y una TV LED de 60 pulgadas empotrada en un mueble. Como se observa en las imágenes, los materiales utilizados son en cueros y maderas de roble. Sin dudas, una de las actividades preferidas por los navegantes es la gastronomía a bordo. Y para eso se pensó esta cocina. Está equipada con anafe de cuatro hornallas, microondas y horno, todo sobre una gran mesada de mármol. Comparte en este sector una gran heladera de doble puerta, lavavajillas y por si fuera poco, un lavarropas. El Segue 26 metros tiene cuatro camarotes en suite para albergar 10 personas y un camarote de tripulación para cuatro marineros. A media eslora se encuentra la suite principal, a la cual le ingresa mucha luz natural mediante sus grandes ventanales. También encontramos sillones, un escritorio de trabajo y el infaltable televisor. Todos los materiales y revestimientos siguen las mismas líneas que el resto de la embarcación. Acá está el puesto de mando. Posee un moderno tablero con todo el instrumental necesario para una navegación tranquila y placentera. Si bien este tipo de embarcaciones tienen un equipamiento full de serie, en este caso Segue incorpora giróscopo, puertas laterales, pasarela hidráulica y tender fit. También tiene un desalinizador de agua que convierte el agua de mar en potable. Dos grupos electrógenos de 12 y 25 kilovatios respectivamente y aire acondicionado. En construcción nos ha llevado aproximadamente 12 meses y por supuesto que anteproyecto y todo lo que es planificación de esto lleva aproximadamente un año y medio, podemos hablar en ese tipo de tiempo. El astillero ha construido embarcaciones de mayor porte, mayor eslora y esto es una eslora que nos permite tener una conjunción en estética, en pesos, en desplazamiento, que nos permite entregar una velocidad final muy superior y que sea una ecuación de equilibrios entre gusto, precio y rendimiento. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Pasamos a las conclusiones y empezamos por las características generales. Eslora, 26.2 metros. Manga, 5.9 metros. Calado, 1.8 metros. Puntal, 3 metros. Desplazamiento, 30 toneladas. Combustible, entre 8.000 y 10.000 litros dependiendo de la motorización. Agua potable, 1.800 litros. Alojamiento, 4 camarotes más el camarote de tripulación. El desarrollo de este barco fue entre un año y un año y medio y se logró en esta eslora una ecuación equilibrada entre el peso, desplazamiento y estética. Es una embarcación dócil y fácil de maniobrar. Esto se debe a la propia capacidad de maniobra que tiene la embarcación y a la ayuda del boat thruster y stern thruster, o sea, hélice de proa y hélice de popa. Esta unidad está equipada con dos motores MAN V12 de 1.800 HP de potencia cada uno y transmisión con línea de eje con semitúneles. Los datos de navegación fueron los siguientes. A 1.950 RPM, la velocidad crucero fue de 27.8 nudos. A 2.300 RPM, la velocidad máxima fue de 33.8 nudos. El consumo estimado a 1.950 RPM fue de 240 litros hora cada motor. Solo nos queda agregar que, no en vano, este Sege 26 metros tiene un desarrollo de trabajo de 12 meses aproximadamente. Y este es el resultado. Una combinación perfecta entre calidad, diseño, confort y algo fundamental. El respaldo de un astillero con más de cuatro décadas dedicado a la construcción de embarcaciones de placer.